Bien, y conectamos entonces a Damián Dipache, economista, para hablar de lo que tiene que ver con la agenda del presidente de los Estados Unidos. Y por supuesto, esto que hablábamos, Dami, del blanqueo. ¿Cuánta gente está pensando si lo hace o no en función de si lo puede sacar el primero de octubre o no? ¿Se sabe algo de la prórroga de vos que estás constantemente en la economía de a pie? ¿Cómo va, Santi? Bueno, tres datos sobre el tema blanqueo. Primero, la última semana mejoraron los niveles, digamos, de adhesión al régimen de regularización de activos, hasta 500 millones diarios. Veníamos de cifra de 200, 100 millones. Esta semana probablemente se acelere. FACWE, que es la federación que nuclea de ciencias económicas, que nuclea incluso los contadores, ya pilló una extensión del blanqueo. La realidad es que el blanqueo demoró mucho en su operatoria, Santi. Un blanqueo que debió haber empezado en agosto, te diría que efectivo, efectivo, hace 15 días. O sea que dentro de los dos meses de periodo que tenía el blanqueo efectivo, efectivo hace 15 días. Por lo cual, a partir de 20 días no dan abasto. Va a quedar gente afuera de este blanqueo. Hoy, te digo en serio, no paran de preguntarme si hay extensión de blanqueo. Porque hay gente que quiere blanquear, que no llega al contador, que no pudo, que no tiene el tiempo, que no, nada, no es una operatoria tan sencilla. Porque tenés que generar la adhesión a través del contador. Y además tenés que ir al banco para efectivamente depositar los billetes. Por lo cual, sería bueno una extensión del blanqueo porque efectivamente hay mucha gente que se queda afuera. Otra situación importante, recién me decía un productor testil que van a tener que mejorar, es la operatoria con cuenta cera. ¿Por qué? Porque hoy para operar con cuenta cera tenés que ir a plataforma comercial. No podés operar vos directamente de home banking. No existe. Es una cuenta particular donde tenés que pasar por un mostrador y decir, bueno, mire, tengo que realizar esta operación porque compré un departamento. Entonces tenés que pasar por plataforma comercial y muchas veces esto también está dilatándose. O operación de banco a broker, la dilatan esa operación de banco a banco. Entonces la realidad que eso también genera muchas inquietudes sobre la verdadera operatoria ya una vez blanqueado. Vamos a la operatoria en sí, Dami. Muchas veces se abren las cuentas para la cera. Vos la abrís online, en home banking. La pregunta de muchos es, ¿la abrí en mi sucursal de dónde? ¿O puedo depositar en cualquier sucursal estos dólares o te van a cobrar alguna comisión o no te lo van a aceptar? No tiene comisión. No deben cobrarte ninguna comisión por la apertura de cuenta cera. No tiene un costo de mantenimiento la cuenta cera. Esa cuenta cera hasta ahora tiene un periodo de existencia que es hasta diciembre 2025 y vas a tener que operar por cera. Se abre un mundo cera. ¿Qué es un mundo cera? Un mundo cera es que, por ejemplo, si yo quiero transferir mi plata a un broker para realizar algún tipo de inversión sobre títulos públicos que el Poder Ejecutivo Nacional determinó que efectivamente están exentos del tributo del 5%, no lo puedo hacer al broker directo. Tengo que pasar por cera al broker. O sea, esa operación tiene que pasar por cera. Sí, y mantenerse la cuenta cera al broker. No puede tampoco pasar a la cuenta comitente normal. Pero, Dami, vamos al escalón básico. Abro la cuenta cera, termina la primera etapa, me llevo el efectivo, lo tengo declarado, lo tengo declarado. En la próxima declaración jurada digo, tengo toda esta plata en una caja de seguridad. O sea, cuatro meses después compré una casa. ¿Hay algún problema? No. O sea, ese escalón de efectivo vos lo podés retirar cuando finalice la primera etapa. Esa es la gran duda que hay, ¿no? Porque alguien que tiene que hacer una operación el 15 de octubre, si la primera etapa se extiende hasta el 30 de octubre, no va a tener el dinero disponible el 15 de octubre. Pará, si hay extensión del blanqueo, hay una solución y una inquietud. Primero, la primera inquietud es decir, che, si yo ya blanqueé en la primera etapa, debería poder salir el 1 de octubre. ¿No? Yo podría agarrar mis dólares, transferirme una cuenta cera a otro banco, a una caja de ahorro y sacar un dólar por venta. Eso debería haber inconveniente. Pero eso no va a ser así, porque no terminó la primera etapa. Y hay una letra donde dice, al final de la primera etapa, y no dice si hay alargue en el partido, dice, al final del primer partido yo me puedo llevar la plata. Ahí está la gran duda que el gobierno no aclara. O sea, si es el partido, más la extensión y los penales, o si es el partido, después el que lo extienda será un mes posterior a desde que depositó el dinero, mes en curso. Hasta ahora el partido termina el 30 de septiembre. O sea, no podemos hablar sobre el futuro, el partido termina el 30 de septiembre. Vos el 1 de octubre podés sacar. Suponete que el gobierno determina hacer una extensión del blanqueo. También hay otra duda. ¿Qué pasa, Santi, si yo agarro mis dólares, los saco el 1 de octubre, y vos que estás en otra etapa, te los doy para que los blanquees? Tenemos doble blanqueo. Claro. ¿Me entendés? Es fuertísimo lo que acabas de decir, Dami, pero, claro, es todo con la misma. Yo blanqueo la cantidad que sea, pago la alícuota, me lo llevo, porque son más de 200, más de 100. Se lo doy a alguien que no los tiene y los blanquea para mí. Exacto. Es muy importante lo que está diciendo. Ese es el problema de la extensión del blanqueo y te lo digo, me lo dijo un tri... Esto no es una discusión mía, es de un tributarista muy importante. Es muy importante algo que a veces, cuando uno abre diferentes puertas, no se dio cuenta, que queda una puerta abierta por la cual se puede ir mucho dinero. Bueno, porque hablamos del chiquitaje, pero alguien que blanquea 2 millones de dólares o 3 o 5... Entonces, pará. Y se los vuelve a dar. Probablemente, probablemente, y eso sería fallar al cumplimiento, es que puedas operar de cuenta a cuenta, pero no puedas sacarlo, lo cual también fallaría, ¿me entendés? O sea, che, mirá, no lo vas a poder sacar el primero, lo vas a poder sacar el primero de noviembre. Bueno, sería para aquellos que blanquearon un dato negativo respecto a que van a tener que esperar un mes más. ¿Se entiende, no? Se entiende, y mucho. Dami, vos que estás en la City, que ves un poco los bancos y que tendés muchos clientes, y sos un gran consultor, ¿hay codazos en los bancos o es tranquilo el blanqueo? Vas, pedís el número, presentás el comprobante de la FIP, te atienden en una caja, lo cuentan, te dan el depósito, te vas con el depósito de la cesera o no. O hay cola, hay ida y vuelta, hay gente nerviosa. Los codos están en los estudios contables, no en los bancos. Por eso la necesidad de extender el blanqueo. Y te lo digo con justa causa porque estoy averiguando en los bancos. Los bancos me dicen, sí, se aceleró el proceso de blanqueo, pero también me doy vuelta y hablo con el estudio contable. Me dicen, estamos desbordados, no podemos llegar, no solamente tenemos blanqueo, tenemos adelanto de bienes personales, tenés que adelantar el pago del blanqueo al 30 de septiembre, tenés que efectivamente viene liquidación de ganancias, o sea, están desbordados, están desbordados los estudios contables y siempre pasa esto, Santi, y más con una operatoria que estuvo un mes y medio, así fue, un mes y medio hundido, donde también tardaron en poner en marcha esto. Vos tenés en cuenta que desde el 1 de agosto esto está en marcha. Y recién estábamos hablando de esto hace 15, 20 días. Una, Dami, para cerrar muy cortita, ¿se pueden abrir más de una cesera? Te lo digo porque alguien tiene dinero en un banco, en una caja de seguridad de un banco, pero ese banco no abre, por ejemplo, una cuenta de regulación de activos, por ende tiene que depositarlo en el mismo banco y transferirlo a otro de donde sí lo puede retirar, por ejemplo. Los bancos están obligados a la apertura de cuentas cera. El mundo cera es inevitable. Como bien decíamos recién, si yo quiero transferir incluso un broker, necesito otra cuenta cera. No puedo no tener otra cuenta cera. Primero tengo que abrir una cuenta cera que está asociada a una cuenta comitente y a partir de ahí poder operar con esa cuenta comitente asociada a cera. Algo importante, Santi, y esto sí me parece que no está bueno. Hubo percepción y retención de ingresos brutos en muchos bancos para aquellos que fueron a depositar pesos. No está bueno, no está bueno. Porque la realidad, que si estamos tratando de que se formalice la economía, cobrarle perteneos brutos, no está bueno. Desalienta muchísimo el blanqueo. Yo lo he posteado en mis redes, lo sé. Voy a seguir posteando. Después, ¿qué pasa? De un hilo que yo puse en Twitter, tres bancos pidiendo disculpas. Tres, ¿eh? Comuníquese. Sí, pero el susto te lo pegaste, ¿me entendés? Sí, claro. Y la sensación de que ahora que blanqueo ya estoy dentro del ámbito de control y que pueden hacer cobrarme la cuenta cera una fortuna. Total, saben que tengo la plata. Hay mucho, mucho para seguir viendo. Vamos a dejar la agenda para más adelante. Dami, gracias, como siempre. Un placer. Un gran abrazo. Un gran abrazo.